El agradecimiento a nuestra guiadora, protectora de esta bella comunidad Altamente agradecidos por la oportunidad que se nos brinda Como Sociedad de Unión Fátima, hoy de rodillas te veneramos Te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos has brindado Te encomendamos todas las peticiones que traemos en el corazón Tú sabes que hay momentos de dificultad, hay momentos en donde recaemos Pero tú eres el quien nos da la fuerza Tú eres el quien nos da toda la sabiduría para salir adelante En esta oportunidad te pedimos que nos guíes, que nos proteges Que lleves todas nuestras peticiones ante Jesucristo nuestro Señor Porque sabemos que cada uno de nosotros quienes nos encontramos por acá Traemos muchas peticiones en el corazón No cabe duda, tú lo recibes Pedimos por toda la junta directiva Quienes se encuentran acá por Guatemala Y a quienes están en los Estados Unidos A nuestros hermanos que nos escuchan y nos visualizan a través de los medios de comunicación Muchísimas gracias hermanos Por ser parte de nuestra fe y devoción A nuestros hermanos que esta tierra los vio nacer Hoy han emigrado a los Estados Unidos Por querer ver el desarrollo en la familia Por salir adelante Y no se olvidan de su tierra natal No se olvidan de su fe y devoción Porque la fe mueve montañas Y hoy pedimos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas Para que seas tú quien los guíe en el trabajo En su familia Para que también tú los acompañes en donde quiera que ellos vayan En los diferentes estados de la Unión Americana Sabemos que quizás en el transcurso de los 365 días del año Hubo tristeza, hubo dolor, hubo llanto Sin embargo, tú diste esa fuerza para salir adelante Y hoy ellos están presentes con nosotros Y también todos quienes hoy nos encontramos por acá Cada uno de nosotros sabemos Todo lo que nos ha pasado Sin embargo No cabe duda Que nuestra guiadora Nuestra protectora Será la que estará guiando nuestros pasos Quizás hay momentos Que para nosotros es difícil aceptar Pero sabemos Que para Dios nada es imposible Para esta oportunidad Hoy Los que integran la sociedad en la fátima De la misma manera Los conviteros y conviteras del corazón Hoy dicen presentes Porque sabemos Porque sabemos Que nuestras costumbres Nuestras tradiciones Nuestra cultura Nuestra fe y devoción Es lo primero Hoy Andea Santana Se viste de gala Hoy Andea Santana Está de fiesta Porque hoy estamos reunidos De rodillas Con el olor al incieno Con las candelas Con las flores Que fueron recién cortadas Sobre nuestra madre tierra Hoy la sociedad presenta Una vez más su fe y devoción Te encomendamos Por cada uno de nosotros Quienes hoy estamos por acá Para que también nos ayudes Nos proteges en cada momento Eres aún especial En el cual Tendemos a bien de poder Y compartir Hoy queremos recordar A los amigos Socios y colaboradores Familia quienes se encuentran Radicados en los Estados Unidos De Norteamérica En cualquier parte del mundo En el cual En su momento Tuvieron el paso En este lugar Pidiendo Por sus bendiciones Para poder Guillar su caminar En ese día especial A esos grandes amigos Migrantes